Hoy Luis se levantó a hacer ejercicio, mientras José terminaba de desayunar para salir a trabajar en su carro. Aunque el día parece igual a cualquier otro, no lo es. Es un mejor día, porque tanto Luis como José y toda Bogotá pueden respirar un aire más limpio, gracias a la nueva tecnología de gas natural implementada en el sistema de transporte masivo. Gracias a los taxis particulares y vehículos de carga que funcionan con Vanti Gas Natural Vehicular. Pásate a Gas Natural Vehicular. Nos impulsa un mejor aire. ¡Gracias!